Zapatero se vio con Delsi y Maduro cuando llegaron los lingotes contratados con Aldama. José Luis Rodríguez Zapatero se vio con Delsi Rodríguez y Nicolás Maduro cuando llegaron 104 barras de oro por valor de 68 millones de dólares a Caracas, cuya compra negoció Víctor Aldama con Delsi Rodríguez, Zapatero y Aldama. Son los artífiles del giro prochavista de Pedro Sánchez a lo largo de 2019, que culminó en el Delsi Gay la madrugada del 20 de enero de 2020 en Barajas. Muy próximos a Delsi y Rodríguez, sus relaciones privilegiadas con el régimen chavista les proporcionaron gran ascendiente sobre el gobierno de Sánchez. Como informó en su momento, Vox Populi, el presidente del gobierno, redobló su papel de representante oficioso del PSOE ante el chavismo tras comprobar que Aldama fue elegido como su sucesor para negociar el pago de la deuda de los 200 millones de dólares de Venezuela con Globalia por su interlocución fluida con el gobierno venezolano, particularmente con Delsi Rodríguez. En el 2019, Zapatero también se aplicó en contrarrestar a Juan Guaido mientras Pedro Sánchez se iba acercando a Podemos, proceso en el que el expresidente jugó un papel clave. La UCO ha capturado las conversaciones, atención, de Aldama y Delsi del 27 de diciembre del 2019, 17 días después de que redactara la carta de invitación a Delsi con la rúbrica de Ábalos, día de la firma de un acuerdo de compraventa de oro en Venezuela. En un MacBook guardaba la fotografía de un contrato con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela por el cual ofrecía 104 barras de oro a Bancaza por valor a 68 millones de dólares americanos. La entrega debería realizarse el 27 de diciembre del 2019 y el 6 de enero del 2020. Aldama envió fotos a Delsi el 28 de diciembre del 2019 de esa operación. Entre ellos se localizan una captura de pantalla y un archivo PDF referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el 1 de enero del 2020 y destino a Caracas el 3 de enero a través de Zambia, Surreya, la UCO. ¿Qué les parece, amigos? Es que cuando se hablaba que habían traído oro se hablaba con razón de ser porque es que Aldama se dedicaba a la compraventa de oro, de oro en el mercado negro de Venezuela, señor Trejo. Yo decía el otro día de forma jocosa, ¿no? Ha vuelto el oro de Moscú. Se lo llevaron los socialistas y lo traen los socialistas, ¿no? Pero para ellos. Pero para ellos, claro. Es muy curioso, ¿no? Porque en estos cinco años ese oro se ha revalorizado en 40 millones de euros. Hoy la onza de oro está a 2.540 euros y un lingote tiene 400 onzas. Multipliquemos. El negocio es pingüe. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es quién coloca a Aldama en el gobierno de Venezuela. ¿Quién coloca a Aldama? Recordemos que Aldama, sin mínimos valorar a mis queridos amigos y compatriotas zamoranos, era un zamorano de a pie que única y exclusivamente había sobresalido. Claro, ¿quién coloca a Aldama estando zapato ahí de lobista? Claro, claro. ¿Quién lo coloca? Igual morro. ¿Quién lo impone? ¿El gobierno de Sánchez? Probablemente. Probablemente que lo pone el gobierno de Sánchez porque al final es verosimil. Porque claro, es que estaba haciendo una reflexión ante y seguro que vais a coincidir conmigo, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de que Coldo es el jefe de la mafia, luego se dice que Aldama es el capo de la operación Coldo, pero yo creo que esto excede. Y aquí hay una persona que controla todos los movimientos de cada uno de los componentes de ese grupo. Y para mí que todo apunta al número uno. Es decir, aquí no se mueve una coma o no se mueve un tío si alguien no da una orden. Hemos visto dos temas. Uno el del fiscal general del Estado y el otro el que estábamos comentando de todo lo que ocurrió aquella famosa noche en el aeropuerto de Barajas. Y todo coincide, todo va hacia una persona. Hacia una persona que se iba a ver con la propia Delcy Rodríguez en un chalet de lujo de Madrid perteneciente a gente del régimen venezolano. Que todo eso se aborta cuando algún lumbreras dice, oye, que va a venir esta y esto nos puede poner en un brete. Que el otro lo habían pasado por encima, el tema de que esta señora no puede entrar en territorio Schengen. Porque se llegó a decir que ni había bajado del avión, que había sobrevolado. Díganme el espacio aéreo a quien pertenece. El novia. Claro, el fantasma. Era un fantasma que venía. Claro. El otro día, hace reciente poco, Marlaska decía públicamente que ella, es verdad, que no había pisado suelo español el mismo día que sacaba las fotos del mundo que estaba en suelo español. Las fotos del mundo, lo comentamos aquí. Y lo estaba diciendo la propia María Montero hace un ratito. Cuando conozcamos las imágenes que tiene el juez en su poder sobre lo que ocurrió aquella noche, en Baraja igual hasta nos llevamos una sorpresa. Y nos vemos por allí a algún expresidente. Y no digo más. Yo tengo la canción del otoño, don Jesús. Bueno, yo creo que esto es muy importante lo que estaba diciendo. Sí. Lo de la canción también. Claro, porque... La canción es muy importante, pero ojo... La canción es muy importante. Es que tiene todo... Usted me ha asignado, yo tengo la responsabilidad. Vamos primero con la canción, vamos con la canción. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, leader, follow the leader. Muy de bodas, comuniones y otras fiestas populares. Ahí queda, ahí queda. Es el hit otoñal de nuestro querido doctor Jara. Pero aquí se ha dicho una cosa muy importante. Y a lo mejor en esas imágenes, presuntamente, podría haber un expresidente del gobierno. Claro. Es que no se entiende... A ver, si realmente estaba preparada toda la agenda que llenó de faltas ortografías al dama y la firmó Ábalos sin ponerle una coma, esta señora no se iba a ir de España sin entrevistarse con alguien del régimen español. No, no, es que lo tenía preparado en la agenda. Sí, sí, pero claro, si ellos no pueden llevar a cabo la agenda, no pueden desarrollar la agenda porque a un plumillas del ministerio se le enciende la bombilla y dice, oye, que esta señora o en este vuelo viene esta persona, que tal, y empieza a correr eso como la pólvora y empiezan a parar el viaje y la bajada. Y si hubiera información de que la propia Delcy Rodríguez hubiera dormido en Madrid tranquilamente y plácidamente... Es que esa es una de las teorías que andan, que mientras esas famosas ocho horas de las que hablábamos aquí de Ábalos, esta señora se ha dado un paseo por las calles principales de Madrid, es decir, por Serrano y demás, y ha pasado la noche en alguno de los hoteles más importantes de la ciudad. Hemos de recordar, además, que el régimen venezolano, a través de todos los políticos chavistas que han podido sacar dinero de Venezuela, han estado blanqueando durante mucho tiempo el dinero aquí en España, a través de la compra de pisos de lujo en Madrid, no hay más que verlo, en el barrio de Salamanca, si analizas quiénes son los inversores de esos grandes pisos de lujo que se están vendiendo en la milla de oro madrileña, la mayoría tienen procedencia en Latinoamérica, algunos mexicanos, pero gran parte de ellos son del régimen chavista venezolanos. Entonces, no me sorprendería tampoco que Delsi aprovechara la visita para… Por ahí van las cosas. Me viene a la cabeza también, es curioso, cuando el ya olvidado Albert Rivera dijo en su momento en la tribuna del Congreso, ustedes son una banda, ¿no? Sí, usted es el jefe de ella, me parece que dijo. Sí, sí, entonces ahora nos retraemos a esas declaraciones. Arriba va en las 40 maletas. Sí, sí, y entonces parece que al final la profecía se ha cumplido, es decir, en aquel momento fueron como muy escandalosas, ¿no?, para mucha gente, pero al final esa profecía parece que se ha cumplido. Sí, fíjate Raúl, lo que estaba comentando don Jesús Ángel y que yo decía que es la principal teoría que hay, es que probablemente que durante esas ocho horas que, presuntamente, la señora Rodríguez pasó en Madrid, tuviera agenda. Y ahí lo dejo. La sensación… La agenda a alto nivel. Sí, sí, no, aquí cuando estamos hablando de agenda, estamos hablando de agenda de alto nivel. Sí, aquí estamos hablando con ministros y con posiblemente otros cargos más importantes. Posiblemente con el pichón. Con el líder. Follow del líder. Follow del líder, líder, líder. La sensación que, en fin, escuchando a gente bien informada habitualmente, don Frank, don Raúl, la sensación es que Aldama es una imposición, es un speech, es una estaca que se mete en el entorno de Zapatero para que el líder, el número uno, ya dirá la justicia quien es, tuviese un cierto control sobre los movimientos del Bambi. Correcto. ¿Por qué? Porque el Bambi no se fía del líder y el líder no se fía del Bambi. Entonces, pongo a un desgraciado, un tieso, como el marido de Susana Díaz, acordaros. Mi marido es un tieso, pues un tieso que no tiene escrúpulos, que se dedica a llevar y traer chismes, tequieros, cariños, en fin. Un desgraciado que, a cambio de muchísimo dinero, es capaz de hacer lo que sea. Entonces, este es el rol, ¿no? Un corre-veidile con entorchaos de general. Es que usted ha dicho una cosa muy importante, ya en su momento, ya lo levantamos aquí. A partir, o sea, parece que desde Moncloa imponen a Aldama, ¿vale? Porque también Ábalos tenía una relación muy estrecha con Venezuela, hay que saberlo. Y, ojo, seguramente que el señor Zapatero, que es el lobista oficial de Venezuela, pues a todos estos se lo ha hecho pagar. Porque desde que pasa lo de Delsi Rodríguez, la mujer de Sánchez está imputada, Aldama está imputado, y Ábalos está imputado, y Colto está imputado. Todos los que entran en esta operación están imputados. Puede que Zapatero haya podido ser la garganta profunda que haya hecho decir, que me quitáis vosotros un negocio de 200 millones, ha tenido esas consecuencias. ¿Son los mismos que han impedido que Zapatero haya podido recuperar los 200 millones de Europa con lo que eso tuviese de recompensa? Pues según le pagaron a Aldama, 3 millones y medio, creo recordar. Y yo me pregunto, ¿por qué la Fiscalía de la Agencia Tributaria no investiga Zapatero también? O al hermano de Pedro Sánchez. Bueno, sí, lo... ¿Por el mismo motivo? Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, por el mismo motivo que no, pues tampoco. Porque aquí ya no es que está venciendo Pedro Sánchez y su familia indirectamente. Es que también otro expresidente de gobierno está haciendo negocios que desconocemos, que son muy turbios. Los negocios que ahora mismo tiene el señor Zapatero, que está cobrando, no olvidemos, una nómina o una compensación económica por haber sido expresidente de gobierno. Pero a mí me gustaría saber, o sea, qué negocio está haciendo Zapatero, esos ingresos de dónde vienen, de dónde proceden. Cuál es su domicilio fiscal, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, entonces seguramente nos llevaríamos más de alguna sorpresa. Pues igual República Dominicana, como el de Felipe González. Claro. Porque claro, es que se nos está olvidando lo que pretendían hacer en República Dominicana. Y lo que pretendía montar, barra vez, en República Dominicana, de la mano de Hidalgo. Es que querían replicar todo lo que era Guacalúa en España y el emporio turístico, lo querían replicar allí. Y es que Aldama estaba replicando el negocio de los hidrocarburos en Portugal. Y aquí no sabéis dónde. Yo estuve hace poco, muy mucho, en Elbas. En Elbas, sí. En Elbas, desde donde ahí, no sé si eran 34 o ciento y pico de transferencias. Es muy curioso todo esto. Es muy curioso, muy curioso. Sí, al final está todo ligado. Al final está todo ligado porque, si recordáis, hay veintitantos viajes de los Falcons españoles a República Dominicana que no se sabe ni quién ha ido ni cuáles son los motivos. Porque no se sabe si el ministro se ha ido de vacaciones. Bueno, puede irse. No sé si en Falcón. ¿Qué puede haber en República Dominicana? ¿Cinco actos al año? Vale, bien. Aceptamos pulvo por compañía que hay cinco actos y van dos Falcons. Diez hasta veintinueve nos quedan diecinueve. Aceptemos que van hasta veinte. Pero de veinte hasta veintinueve nos quedan nueve. ¿Quiénes iban en esos Falcons? ¿Qué había en esos Falcons? ¿Por qué República Dominicana? A ver qué tal se le da a usted el movimiento de muñeca, don Frank. Así, así. Dominicana. Ah, no, yo pensaba en este. Dominicana. Yo pensaba en el de su tierra, en el de Rebojito, la Feria de Abrea.